Parece que la bendición de ser el segundo clasificado de Operación Triunfo empieza a cumplirse de nuevo. Ejemplos como David Bisbal de Operación Triunfo en su primera edición o Aitana Ocaña de O.T. 2018 como la más reciente certifican que, pese a no alzarse con el título de ganador del talent show y consecuentemente con los 100.000 euros, no este segundo puesto trae muchas cosas buenas. Y Alba Reche, segunda clasificada en la última edición, ha empezado por todo lo alto incluso antes de dar comienzo a su carrera como artista en solitario. Todo ha sido gracias a su actuación durante la gala 12 del programa de TVE donde la Elche interpretó la canción S.Y.U.S. Stube Mine de Sara Bareilles. Gracias. Con motivo del gran éxito que está cosechando este single, el periódico The New York Times ha realizado un extenso reportaje en su versión digital donde hablan con la intérprete original de la canción. Para conversar acerca de la letra, que habla de cómo una camarera embarazada sufre los duros reveses de la vida, y de cómo ha calado en cientos de fans en todo el mundo. Gracias a su versión de S.Y.U.S. Stube Mine de Sara Bareilles han sido precisamente estos últimos los que han inundado la red en estos tres últimos años con diferentes covers del single, pidiéndole a Bareilles, si es que hiciese un top 5 de las que más le hayan impresionado. Y fue ahí donde apareció Alba Reche. Ya en su día la artista había compartido en su cuenta de Twitter uno de los pases de micros donde la triunfita interpretaba su canción. Así que gracias al honor de ser una de las cinco escogidas por la compositora, el prestigioso periódico se ha puesto en contacto con la joven cediéndole unas pocas líneas en su reportaje. De esta entrevista era saber precisamente qué era lo que había llevado a la Alicantina escoger este tema para formar parte de su lista de preferencias dentro del concurso, fue fácil verme reflejada en sus palabras. Todos tenemos historias en nuestro pasado y esta canción me conecta con algunas partes de mi vida, son algunas de las palabras que se pueden leer ya en el mencionado medio. Por su parte, Bareilles también dedica unas palabras a Reche y su interpretación, cuando encontré su versión no podía apartar la vista de ella. Estaba tan expuesta y era tan pura. Sin duda unas pocas palabras que catapultan a Alba Reche hasta el Estados Unidos y con las que da sus primeros pasos en cuanto a una proyección internacional. ¿Quién sabe si va a seguir el camino de su predecesora y acabar siendo toda una estrella en Latinoamérica y acabar siendo entregadora durante la gala de los Grammy Latino? Sin algo está claro es que la Alicantina atesora toda una legión de fans en España que se vuelcan con ella en cada uno de las firmas que realiza por todo el territorio español. Algo que por su parte Heimus, ganador de O.T. 2018, está realizando con unas cifras mucho más bajas pese a verse tomando el relevo de Amaya Romero.